bueno pues estoy aquí a más o menos como 800 metros de la entrada principal de cová no quise agarrar una bicicleta pero la verdad se lo recomiendo porque está bien caliente y la respiración está como bien difícil se respira como un aire caliente como si fuera como si estuviera hirviendo la tierra bien extraño un calor pero les voy a enseñar esta parte viene siendo como como una una muralla algo así pero en realidad es una estructura piramidal una estructura de los mayas pero este pues todo alrededor aquí está lleno de lleno de jungla igual también jungla sin explorar igual y este y pues no se permite subir a las a la pirámide a esta parte no se permite pero pues aquí aquí no bueno si se permite en ciertas partes nada más pero no en todas pero aquí este en esta parte se permite hay unas gentes que vienen acá también caminando igual que yo pero como que si está difícil y aquí tenemos pues de estela que está está bien grado por su estela no sé cuánto mire de verdad pero debe ser como unos a ver uno dos tres cuatro veces como unos cuatro metros cuatro metros y medio aproximadamente parece que está más o menos conservada siempre si está poquito gastada pero pero si está interesante entonces como pueden ver aquí si viene mucha gente en mucha gente en bicicleta que se aprovechó y la verdad si les recomiendo si les recomiendo que sea mejor en bicicleta porque si está cansado o sea si si de verdad si cansa este y luego pues aquí andando de toda la vuelta vemos que hay unas piedras como redondas tal vez eran tal vez estuvieran apiladas una sobre la otra y luego la parte de atrás de la estela pues también está un poco gastada aquí estas escalinatas donde si se puede subir una dos tres cuatro para donde ven aquellas personas que van caminando allá pues hay otro camino hacia aquel lado hay otras pirámides ahí vamos para allá y luego esta es la parte de atrás de la estela pero si se ve que está gastada verdad pero si es una piedrota aquí están otras las piedras estas redondas que que también se encuentran bastante gastadas pero este pero si se puede uno subir aquí a esta parte de aquí si se puede aquí está la otra parte de acá arriba de la pirámide este aquí vengo aquí arriba de esta partecita de la estructura como pueden ver pues está está derechita la parte de la estructura no aquí por alguna razón extraña creció un árbol bueno no era una razón extraña verdad obviamente que es la jungla y la jungla simplemente está reclamando su espacio entonces este voy a ir caminando hacia la otra parte hacia la otra parte de atrás de la de la jungla y este y este este pues vamos a ver que vamos a ver que se siente acá de este lado bueno vamos a ver que encontramos acá de este lado acá venimos por la parte de atrás de de la estructura esta de aquí en Cobá que pues se los recomiendo 100% porque está está muy grande el lugar está increíble y hay mucho que ver hay bastantes bastantes pirámides por todas partes por todos los lugares que anda uno puede uno ver bastantes pirámides bastante jungla este y podemos escuchar cómo cantan los pájaros y todos los animales entonces aquí pues llegando a esta estructura que está acá de este lado vemos que está otra este otra cómo se llama otra otra estela entonces vamos a ver esta otra estela a ver cómo se ve de conservada pues está bastante gastada también casi no se alcanza a leer mucho pero pues quién sabe cómo la logran interpretar verdad porque si está bastante difícil interpretar lo que dice aunque me imagino con algún tipo de tecnología se puede saber pero pues está de todas maneras resguardada contra el contra el sol, la lluvia, el agua vamos a darle esta vuelta acá aquí se ve que hay una entradita una entradita acá de este lado parece una entrada podría ser y luego este la parte de atrás de la de la estela pues se ve que está pues es piedra en realidad es verdad entonces si está poquito gastada obviamente y luego pues damos la vuelta acá atrás se ve que es pura jungla ahora vamos a asomarnos poquito a la jungla a ver cómo se ve acá atrás bueno pues varias de estas de estas estructuras tienen difuntos supuestamente los mayas enterraban a sus muertos en las partes de abajo y este y cuando ya los enterraban pues este me imagino yo que que era para que los demás no descubrieran verdad que no descubrieran que estaban ahí enterrados entonces yo me imagino que para eso era que para que no descubrieran que que habían enterrado a sus difuntos si los habían enterrado si los habían enterrado con algún tipo de ofrenda o con algún tipo de con algún tipo de joyería pues también para que no se los robara voy a caminar hacia la otra hacia la otra que está acá de este lado entonces voy a voy a caminar hacia acá vamos a verla cómo está que también se ve muy muy bien de hecho se ve bastante bastante conservada acá se escuchó un ruido quien sabe qué será bueno acá me voy a acercar a esta otra esta pirámide que está acá atrás de mí se alcanza a ver acá de este lado vamos a ver qué qué es o cómo se ve qué tipo de imagen tiene bueno y cómo se puede ver pues aquí también alrededor tiene varias varias cosas que pues no desgraciadamente no soy experto en cosas de los mayas entonces no sé qué serán exactamente aunque pueden poner ahí algún comentario decirme qué qué son para qué sirven este no sé si sería un cementerio o sería algo para guardar agua esto parece como para lavar algo para lavar ropa no sé esta parece otra estructura como para algo ceremonial luego pues allá está la parte de arriba que está bien bien conservada le voy a le voy a hacer un acercamiento y ahí se ve se ve que está súper conservada súper súper conservada voy a tratar de alejarme poquito para que se vea mejor la parte a ver si la puedo agarrar a ver si la puedo agarrar acá de este lado porque allá arriba allá arriba se alcanza a ver se alcanza a ver una parte muy bien conservada y se ven unas ventanas allá atrás a ver voy a alejarme un poquito más a ver cómo se ven a ver desde acá se ven sí parece que es alguna casita está un poquito difícil de enfocarla de cerca ok bueno ahí la estoy enfocando más de cerca y pues sí se ve se ve la parte de arriba bueno entonces voy a caminar aquí alrededor en la parte izquierda de la pirámide a ver a ver qué viene siendo voy a leer esta parte de aquí enfrente que dice conjunto de pinturas bueno dice conjunto pinturas este grupo de edificaciones corresponde en su mayoría al último periodo ocupacional en Cobá el edificio 1 tiene un templo en la parte superior cuyo friso y dintel estaban ricamente pintados en su interior así como con una estela la estructura 3 probablemente estuvo techada con materiales orgánicos y al frente tiene 13 pequeños altares que sugieren el carácter ritual del conjunto otras dos estelas las 26 y la 28 se encuentran en sus respectivos santuarios en los extremos del conjunto este grupo de edificaciones pertenece a la última época de ocupación de la ciudad de Cobá su estilo arquitectónico pertenece al llamado costa oriental que corresponde al periodo posclásico del 1100 al 1400 después de Cristo bueno voy a dar una vueltecita acá para ver cómo es la parte de atrás aquí se alcanza a ver más aquí se alcanza a ver más la parte de allá arriba aquí se alcanza a ver bien aquí se alcanza a apreciar bastante bien de hecho muy bien excelente voy a enfocar la masa ahí arriba ahí está ahí está perfectamente enfocada de hecho está perfectamente conservada especialmente la parte del lado izquierdo donde tiene cubierta la la parte izquierda o la parte de enfrente de la pirámide más bien dicho está cubierta con una choza para para cubrir la de los elementos lo que es el agua a ver tiene una dos tres cuatro cinco seis siete aproximadamente siete 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 bases como quien dice hasta aquí llega esta parte aquí dice prohibido el paso prohibido el paso y luego pues allá se ve otro camino otro camino a ver voy a tratar de acercarme un poquito más a este lado que se ve súper bien conservado voy a tratar de caminar hacia un lado hacia el otro lado hacia el lado izquierdo a ver si ahí se ve este alguna otra entradita de hecho se parece un poquito a la a la principal de aquí de coba le da un aire porque está como boludita de las partes de arriba y está como no está esquineada sino redondeada y si se parece bastante bueno y enseguida de aquí de esta pirámide se encuentra esta otra pero volviendo en la cara de este lado pues se ve muy bien este está súper conservada esta estructura de hecho pareciera como si fueron las fauces de un no sé de algo como de un jaguar o algo así ahora voy a enfocarla desde aquí bueno aquí vengo aquí alrededor de esta otra esta está como quien dice más chiquita es como quien dice un basamento en realidad tiene un caminito aquí de lado a lado aquí pareciera como si fuera una entrada junto a la otra pirámide que está acá de este lado y miren aquí viene una persona en bicicleta como les digo este es mejor agarrar una bicicleta se los recomiendo 100% este bueno pues me despido desde aquí este vamos a a dejar por lo pronto este video hasta aquí con esta imagen que está preciosa de esta pirámide y este voy a tratar de tomar la imagen primero acá de este lado a ver si la veo de más lejos acá se alcanza a ver acá de este lado se alcanza a ver entonces con esta imagen hasta ahí se alcanza a ver la parte de allá atrás bueno continuamos después con otro video de aquí de más cosas de pirámides o de cosas variadas de aquí todos aquí y que II I